Como parte del proyecto de responsabilidad social, es un proyecto multidisciplinario que estamos con colegas de física, biología, ingeniería. Una de las actividades que se ha considerado es la pasantía universitaria para estudiantes de educación básica regular. ¿De qué colegios son? En este momento contamos con colegios del porvenir, José Carlos Mariátegui, de Florencia de Mora, el colegio generalísimo José de San Martín, de La Esperanza, la institución educativa Jesús Meguía y posteriormente se están uniendo otras instituciones. Para este año son esas tres instituciones. ¿Cuál es la idea de esa pasantía? Bueno, la idea es la siguiente. Estimular a los estudiantes, por un lado, su información acerca de qué carreras ofrece la universidad, qué desarrollan en nuestro laboratorio los estudiantes de ingeniería, estudiantes biológicas. Ellos participan de las clases experimentales de estas escuelas. De cada colegio vienen un promedio de cuatro estudiantes por cada sesión y participan de las clases reales con estudiantes universitarios. Con la idea de que cambien un poquito la mentalidad y se vayan informando de qué trata la carrera, qué cursos toman, en qué consisten los estudios universitarios. Y este programa lo venimos ya ejecutando hace cuatro años. Este es el quinto año. Los resultados son bastante alentadores porque de los estudiantes que han participado anteriormente en la pasantía, ya tenemos estudiantes estudiando aquí en la universidad alguna carrera de ingeniería, arquitecturas y otras. ¿Está dando frutos? Hay frutos, hay frutos. Eso también ha ocasionado de que más instituciones, más colegios se interesen por el programa. Nos están solicitando cada vez más ser parte de este programa de pasantía universitario. ¿Los alumnos que son seleccionados para la pasantía son para todo el año o se van alternando? Por cada semestre se van alternando. Es rotativo. En algunos casos, como el colegio de Florencia, Generalísimo San Martín, tienen una lista tan grande que ellos mismos se encargan de hacerlo rotar semanalmente. Semanalmente vienen a un laboratorio, a otro laboratorio viene otro grupo diferente, así sucesivamente. Entonces, el programa en realidad nos ha resultado bastante interesante, tanto para nosotros porque vemos como el estudiante de colegio se interesa por las ciencias, pero también para ellos porque a través de este programa sus estudiantes vienen capacitándose, vienen cambiando en mentalidad y eso tiene un efecto multiplicador en sus colegios también. Profesor, los alumnos o colegios interesados, ¿dónde pueden acudir para tomar contacto? Bueno, hay dos formas. Una a través de la colega Fanny Samanamud, que es la encargada general del proyecto para esta etapa. Otra a través de mi persona, a través del correo del grupo de investigación de Nanosciencia y Nanotecnología, que desarrollamos este proyecto. El correo es nano-ont-unitru.edu.p Gracias por ver el video.